Argentina Troll of Film presenta Una producción fundamental River, el más grande de la B Director, Jonca Jonca López Con Daniel Pasarela, el Sopa Aguilar y Gran Elenco Una historia llena de épica y sangre Y que por momentos te hará llorar, y llorar, y llorar Un relato de traición Un verdadero ascensor emocional La historia de un club que se ganó el apodo de gallina Esa simpática ave de corral La noche en que Amadeo la canchereó contra Peñarol Y después se comió cuatro Un club que batió récords Y que siempre pugnó por su identidad Que perdió por abandono el primer superclásico del profesionalismo Que la pudrió Mar del Plata por la sandunga que se estaba comiendo El día que Carreño le dio un abrazo al negro Caín Y que también abandonó la bombonera Y se fue llorando a Paraguay De fierro, de esos que nunca se borran Que jamás te gritarían un gol Un club con ídolos tan pesados como para reventarte la espalda Un club con ídolos incapaces de perderse una copa Un club con ídolos que han hecho inmensamente felices A boca Un club que fue la cantera del fútbol argentino Con figuras como Abán, Almerárez, Lux, Batalla, Bursac, Sciorilli y Afranchino Un club capaz de convocar figuras como Talamonti, Loeshworth Ferrero y Coti Fernández Bayón y Paniagua Un club que se dice el más grande Y tiene las mismas libertadores que estudiantes Una institución que nació en La Boca Perdió el barrio y se fue Un club que, más que un club Es una gran familia llena de historias de amor Como la de Horacio y Eduardo Que eran íntimos Y como la de Horacio y la mujer de Eduardo Que eran aún más íntimos Un club fogoso y que pintaba bien El club maíz grande Miran en todas las salas del país De Jujuy a Madrid De San Juan a Casanova ¡Está muy grande, boludo! ¡Está muy grande, boludo! ¡Está muy grande, boludo! ¡Está muy grande, boludo! ¡Está muy grande, boludo!